Ustedes observarán que ahora en el versículo 28 ya comienza otra situación. Ese Jesús de los milagros va incluso a expulsar los demonios. Usted lo va a ver, escuchen. Al llegar a la otra orilla, a la región de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros. Los demonios eran tan violentos que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Se pusieron a gritar, ¿qué tenemos nosotros contigo, hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Había allí, a cierta distancia, una gran piara de puercos paseando. Los demonios les suplicaron, si nos echas, mándanos a la piara de puercos. Jesús les dijo, podéis ir. Ellos salieron y se fueron a los puercos. De pronto, toda la piara se arrojó al mar de lo alto del cantil y perecieron en las aguas. Los porqueros huyeron. Atención. Los porqueros. Los porqueros huyeron y al llegar a la ciudad, lo contaron todo. También lo de los endemoniados. Entonces. Entonces, paren la oreja, pongan la lupa, háganle su... ¿Qué pasó? Entonces, toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y en cuanto le vieron, le rogaron que se retirase de su territorio. ¿Qué pasó con Jesús? ¿Qué hizo la gente? Le rogaron que se retirase de su territorio. Que se retirase de su territorio. ¿Qué mal hizo? No hizo ningún mal. Expulsó a los demonios. ¡Qué gran milagro! El Señor de los milagros. Y la gente cuando ve eso, en vez de creer, le dice, lárguese de aquí, no te queremos ver. Vete, 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 vete. ¿Qué está diciendo teológicamente la Biblia? Que Jesús es el Señor de los milagros. Que es capaz incluso de someter a los demonios, expulsar a los demonios, liberar a las personas del demonio. Pero que la gente no está dispuesta a aceptar a Jesús que expulse a los demonios. Si tiene que perder o dejar algo. Que la gente no quiere cambiar de vida. Que la gente no quiere perder nada. O sea, Jesús haga un milagro, pero que yo no pierda nada. Yo quiero seguir siendo el mismo sinvergüenza, el mismo vagabundo, el mismo ladrón, el mismo. O sea, que Jesús haga el milagro, pero yo no cambio en nada. Ahora, sigo siendo el mismo. Y Jesús, entonces, dice la Biblia, que Jesús prefiere irse. Y la gente le suplica, vete de aquí. A ver, ¿por qué la gente va a los brujos y no va a la iglesia a pedirle a Dios? ¿Por qué va a los brujos? Porque si va al brujo, el brujo le hace el milagro, entre comillas. Le hace el milagro y no le pide que se case. Puede vivir en concubinato toda la vida. Y no le pide que deje el alcohol. Puede seguir siendo un borracho. No le pide que deje de ser ladrón. Puede seguir robando. No le pide que deje de ser asesino. Puede ser un asesino. No le pide que deje la mala vida. No. Va el brujo y no tiene que dejar nada. No pierde nada. Pero, ¿por qué no acude a Jesús? ¿Y por qué dice, no, con Jesús mejor no? Porque Jesús también hace el milagro. Y puede expulsar incluso los demonios. Pero Jesús te dice, ¿qué vas a perder? ¿Qué vas a perder de ti? ¿Qué vas a sacar de ti? ¿Qué vas a tirar al mar? ¿Al río? Allá fueron dos mil cochinos. Que era muy importante para esas personas. ¿Qué es lo que es importante para ti que no estás dispuesto a dejar? ¿La droga? ¿El alcohol? ¿La prostitución? ¿El robo? ¿Qué es lo que es tan importante que tú prefieres decirle a Jesús, chao? Chao. Ya nos dimos cuenta que eres el Señor de los milagros, pero vete de aquí, no te queremos en nuestra ciudad. La gente se unió para decirle a Jesús, vete. Porque cuando seguimos a Jesús, al Señor de los milagros, Él está dispuesto a hacer el milagro. Pero, ojo, también está dispuesto a pedirnos a nosotros que vamos a dejar, que vamos a perder. Algo así como cuando dice Jesús, el reino de los milagros, se parece a un hombre que encuentra un tesoro en un campo, lo vuelve a esconder, va a vender todo, mire cómo lo pierde. Vende todo y compra ese tesoro. Esta gente no quiso venderlo todo para comprar el tesoro. No quiso, no prefirió a Cristo, prefirió las cosas. Prefirió las cosas antes que a Cristo. Ahí, el Señor de los milagros no puede hacer nada en nuestra vida. El capítulo 9, versículo 1, nos presenta otro milagro, pero este milagro ya pasa, primero, vean que la Biblia presenta primero los milagros materiales del cuerpo. Ahora, los milagros espirituales. Aquí viene uno de los grandes milagros espirituales que usted y yo tenemos y que debemos creer y aceptar del Señor de los milagros. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico. Otro paralítico. Le trajeron otro paralítico. Vamos a ver si hacen milagros o no hacen milagros. Tendido sobre una cama y al ver Jesús, la fe de ellos dijo al paralítico, Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Milagro, milagro. Va a ser un milagro espiritual. ¿Quién puede perdonar los pecados y no solo Dios? Es un milagro. Y Él le dice, ánimo, hijo, tus pecados te son. Jesús es el Señor de los milagros. Espiritualmente hace un milagro que nadie puede hacer. Perdonarte tus pecados. Perdonar mis pecados. Por muy grandes que hayan sido. Imagínense, qué pecado más grande usted ha cometido en su vida. Imagínense, usted agarró a su mamá, la picó, la volvió picadillo y la tiró al mar. Que la coma en la ballena. ¡Qué tremendo pecado! ¿Y cree que Cristo no puede perdonarlo? Claro que sí. Ese es un gran milagro. Dime qué pecado ha cometido que Cristo no te pueda perdonar. Dime qué pecado no puede perdonar Cristo. Es el Señor de los milagros. Pero eso no lo puede hacer cualquier persona. Eso lo puede hacer solamente Dios. Y Jesucristo es el Señor de los milagros porque Él es Dios. Y Él viene a perdonar tus pecados. A perdonar mis pecados. Para hacer un milagro. Librarnos de la garra del diablo. Que nos tiene atados a través del pecado. Para llevarnos al infierno. Y Él va a hacer un milagro. Nos va a salvar. Nos va a redimir. Tanto amó Dios al mundo. El Evangelio de hoy. Juan 3.16. Que envió a su Hijo. Para que todo aquel que en él crea no perezca. Sino que tenga vida eterna. Ese no perezca significa. Lo está salvando del pecado. De las garras del diablo. Y le está ofreciendo la vida eterna. Oferta. Oferta. Tenemos al Señor de los milagros. Al que puede perdonar los pecados. Hijo. Tus pecados te son perdonados. Aquí sana al enfermo de dos enfermedades. Lo van a ver. Lo va a sanar de la parálisis corporal. Y lo va a sanar de la parálisis espiritual. La parálisis carnal. No podía levantarse de la cama. Y la parálisis espiritual la tenía a causa del pecado. Y no podía espiritualmente seguir adelante. Aquí está diciendo en la Biblia. Si crees que Jesús es el Señor de los milagros. Tú tienes que creer que Él te puede perdonar los pecados. Y tienes que acudir a Él con esa fe firme. De que te puede perdonar los pecados. Pero de qué manera. Seguimos. Seguimos. Aquí está el detalle. Pongan cuidado. Entonces, algunos de los escribas decían dentro de sí. Este blasfema. Y conociendo Jesús, los pensamientos de ellos dijo. ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? Los pecados se son perdonados. O decir, levántate y anda. Aquí viene el milagro. El Señor de los milagros. Dios, si cree que Jesús es el Señor de los milagros. Debe acercarse a Él para que te perdone los pecados. Pero como dicen los protestantes. Directamente con Él. O a través de los hombres. Y van a ver. Que el milagro de Jesús es doblemente grande. Porque no solamente nos perdona Él personalmente. Sino que ha querido darle ese poder a los hombres. El milagro es doble. Él es Dios y perdona los pecados. Es un milagro. El segundo milagro. Que Él haya dejado en manos de hombre. El poder de perdonar pecados. Ese es otro milagro muy grande. Porque solo Dios puede perdonar pecados. Entonces aquí el Señor dice. Que es más fácil decir. Tus pecados te son perdonados. O decir, levántate y anda. Vean el primero. El primer milagro. Le sana del cuerpo. Y el segundo milagro. Le deja a los hombres el poder de perdonar pecados. Ponga cuidado. Pues para que sepáis. Que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico. Levántate. Toma tu cama. Y vete a tu casa. Vamos a ver si sucedió el milagro. Si sucedió el milagro. Jesús es el Señor de los milagros. Entonces. Él se levantó y se fue a su casa. Ahí está el milagro. Sucedió el milagro. Jesús es capaz de hacer el milagro. Pero ojo. Ese milagro puede. Proyectarse. Prolongarse. Por la mano de los hombres. Veanlo. Ese de perdonar pecados. De librar al paralítico espiritualmente. De ese pecado que le estaba atormentando. Jesús lo prolongó en la mano de los hombres. Que los protestantes dicen que eso no lo dice la Biblia. Que la Biblia no dice que los hombres tienen poder para perdonar pecados. Que si lo dice. Atención. Véanlo. Véanlo. De la Biblia Reina Valera. Venga para acá. Esa es la Reina Valera. Ah. Si. Estamos leyendo la Reina Valera. Gracias. Perdón. Perdón. La Reina Valera. Porque. Hay muchos protestantes que me están siguiendo. Un saludo para los hermanos separados. Entonces tenemos que mostrarle a ellos también. Vean. 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 Para que vean que Jesús es el Señor de los milagros. Perdona los pecados. Y hace un milagro más grande. Deja el perdón de los pecados en manos de los hombres. A ver. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo. La gente al verlo. La gente al verlo. Vean. Atención. Se maravilló. Se maravilló. No corra. No corra. No tenemos afán. La gente se maravilló. Y glorificó a Dios. Y glorificó a Dios. Le dio la gloria a Dios. Bendito sea Señor. ¿Por qué? Atención. Atención. Que lo escuche el mundo entero. Vean el milagro que hizo Jesús. Que había dado tal potestad. Que le había dado tal potestad. Tal poder. Respiren profundo. Y los protestantes. Vean. Pongan la lupa. Háganle zoom. Para que vean que le dio esa potestad. A los hombres. Y si no está en la Biblia. No me crean. Y si no está en la Biblia. Reina Valera. Los protestantes no lo crean. Pero si está en la Biblia. Reina Valera. Es para decirle a los protestantes. Jaque mate. Ustedes no creen en el Jesús. De los milagros. En el Señor. De los milagros. Que es capaz. De perdonar pecados. Y de darle la autoridad. A los hombres. Para perdonar. Veanlo. Otra vez. Lo último que leyó. Y glorificó a Dios. La gente glorificó a Dios. Que había dado tal potestad. Que había dado tal potestad. Ahí viene. Ahí viene. A los hombres. Me pueden maldecir los protestantes. Me pueden mandar para el infierno. Pero no. Me pueden. Refutar. Porque hasta con la Biblia. Protestantes. Se lo leo. Para decirles. Jaque. Mate. Solo un terco. Solo un ciego. Que no. Quiere ver. De lo que dice Jesús. No hay peor ciego. Que el que no quiere. No hay peor sordo. Solo eso. Pueden negarlo. Pero entonces. Nosotros creemos. Que Jesús es. Señor de los milagros. La Biblia. Nos va presentando. Ese señor. Que viene. Sanando el cuerpo. Pero luego. Presenta. Ese señor. Que viene sanando. El alma. Y concluye. Sanando. El alma. Con el sacramento. De la confesión. Donde le da el poder. De perdonar los pecados. A los. Hombres. En plural. Que maravilla. Con razón. La gente. Cuando captó eso. Glorificó. Y alabó. A Dios. Por ese milagro. Tan. Grande. Él es el señor. De los milagros. Por eso. Usted y yo. Si creemos. En el señor. De los milagros. Tenemos que acercarnos. Al sacramento. De la. Confesión. Para que. Él. Nos sane. Y por eso. Muchas veces. Las. Enfermedades. Del cuerpo. Se sanan. Sanándose. Primero. Alma. Porque Jesús. Antes de sanarle. El cuerpo. Al hombre paralítico. Le sanó. El alma. Le dijo. Ánimo. Hijo. Tus pecados. Te san. Perdonado. Antes de decirle. Levántate. Y anda. Primero. Le perdonó. Los pecados. Y después. Le dijo. Levántate. Y anda. Porque. Hay muchas personas. Que no se pueden sanar. Porque guardan rencor. Y tienen que. Primero. Ser perdonados. Personas. Que tienen pecados. Que no lo han confesado. Por miedo. Por pena. Personas. Que arrastran. Cualquier pecado. Y no quieren cambiar. Pero si quiere. Que Jesús. Lo sane. Jesús viene sanando. Primero. El alma. Ánimo. Hijo. Tus pecados. Te son perdonados. Y después. Le dice. Levántate. Y anda. Y le dio esa potestad. De perdonar pecado. A los hombres. Ese es uno de los grandes milagros. Que hace Jesús. Estamos hablando del Señor. De los. Milagros. Bueno. Hay otro milagro. Que ustedes ya lo saben. Pero no podemos alargar mucho. Por ejemplo. El de. Se lo cuento nomás. Se lo cuento nomás. El de Mateo 14. Versículo 23. En adelante. Que Jesús. Va caminando sobre las aguas. Es un milagro. ¿Verdad? El Señor de los milagros. Va caminando sobre las aguas. La tempestad era fuerte. El viento en contra. Y va caminando sobre las aguas. Y los apóstoles piensan que es un fantasma. Y se asustan. Y eso le dice. No tengan miedo. Soy yo. Y Pedro dice. Vamos a ver si es el Señor de los milagros. Y le dice. Señor. Si eres tú. Mándame a mí. Que camine sobre las aguas. Y Jesús le dijo. Ven. Y Pedro. Todo echón. Echón. Todo orgulloso. Caminó. Sobre. Las. Aguas. Porque el Señor es el Señor de los. Milagros. Y el que cree en su palabra. Puede caminar sobre las aguas. O sea. En medio de las tempestades. O sea. Aunque el viento esté en contra. No lo hace vacilar. Pero ojo. El Señor es el Señor de los milagros. Porque cuando Pedro vacila y se hunde. Hace otro milagro. Pero le dice. Señor. Sálvame. Y él lo agarra y lo salve. Le dice. ¿Por qué dudaste hombre de poca fe? Hizo otro milagro. Lo salvó. Entonces el Señor es el Señor de los milagros. Y la Biblia quiere que usted y yo. Tengamos un encuentro personal con ese Jesús de los milagros. Por eso entonces. Vean como San Juan lo narra. Juan capítulo uno. Versículo uno en adelante. Como lo narra. Y ahora usted me busca. Colosenses uno. Dieciséis en adelante. Juan. Uno. Uno. La Biblia entonces viene a narrar. ¿Quién es ese Jesús? ¿Por qué sabemos que es el Señor de los milagros? Aquí lo presenta la Biblia. Escúchenlo. En el principio existía la palabra. En el principio existía la palabra. La palabra estaba junto a Dios. La palabra estaba junto a Dios. Y la palabra era Dios. Y la palabra era Dios. Si no saben quién es la palabra. Versículo catorce. ¿Quién es la palabra? Y la palabra se hizo carne. Y puso su morada entre nosotros. ¿Quién es la palabra? Cristo. Jesús. El Señor. ¿Y por qué es el Señor de los milagros? Vean el versículo dos. Pongan cuidado. El versículo dos. Ella estaba en el principio junto a Dios. Todo se hizo por ella. Todo. Vean el milagro. Todo. El sol. La luna. Las estrellas. El agua. El viento. Todo. Se hizo por ella. Y sin ella nada se hizo. Ese Señor de los milagros. Con su sola palabra dijo. Hágase. ¿Han leído en Génesis? Háganse. El sol. Hágase las estrellas. Hágase la luna. Y todo se hizo. Con el poder de la palabra. Con ella se hizo todo. Y sin ella no se hizo. Nada. Colosenses. Capítulo uno. Versículo dieciséis. ¿Por qué es el Señor de los milagros? Oigan. Porque no es cualquier persona. Es el todopoderoso. Escúchenlo. Porque en él fueron creadas todas las cosas. Otra vez. Porque en él fueron creadas todas las cosas. Porque en él fueron creadas todas las. Vamos a ver. Escuchen. Porque en él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos. Las que hay en los cielos. Y las que hay en la tierra. ¿Cómo lo ven? Creó las cosas que hay en el cielo. Creó las cosas que hay en la tierra. Visibles e invisibles. Creó las cosas visibles. Y creó las cosas invisibles. Bárbaro. ¿Habrá alguien más grande que él? Sean tronos. Sean dominios. Sean principados. Sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Todo fue creado por medio de él y para él. Bárbaro. Es el gran Señor. Por eso se llama el Señor. ¿Por qué el Señor? Porque es el dueño de todo. ¿Por qué el Señor? Porque lo hizo todo. Miren este Señor. Gordito, ¿verdad? 120 kilos. 120 kilos. ¿Cuánto añito tiene? 59. Ya lo voy a alcanzar. Yo cumplo el 17 de septiembre de 50. Pronto lo alcanzo. Ajá. Vean ustedes. Este Señor tiene 59 años. Pregunto. Cualquiera de ustedes me puede decir a mí. ¿Dónde estaba este Señor hace 70 años? ¿En la barriga de la mamá? ¿En la del papá? Mucho menos. ¿Dónde estaba? Sencillamente no existía. ¿Y dónde comenzó a existir primero? En la mente de Dios. Porque si es, por ejemplo, esta lupa. La hizo un hombre, ¿verdad que sí? Pero antes de hacerla, la tuvo que pensar. Este Señor hace 70 años no existía. Comenzó a existir 69 más 9 meses, ¿no? Comenzó a existir. En el pensamiento de Dios. Y Dios dijo, ahora lo tengo en el pensamiento. Ahora quiero hacerlo. Lo voy a hacer barrigoncito. Lo voy a hacer así. Ojo, no sé qué. No, no tengo lente. Y Dios le dio toda la partida. Ojo. Y lo hizo chiquitico, chiquitiquitico. Y después fue creciendo, creciendo. Y ya dónde va. ¿Ve? Lo hizo Dios. Él lo hizo todo. Lo visible, lo invisible. Trono, dominaciones. Principado, potestad de todo. Fue creado por Él. Y para Él.